¡Tiquitín! No tiene aguja y dedal, solo libros con secretos. Secretos muy bien guardados y pintados con colores. Lo saben hasta las flores de aquel castillo encantado. Su bañera de agua clara, con burbujas torna sol, las lleva un gato hasta el sol para que lave su cara. ¡Quiero ser una burbuja! dice ella, colorida o transparente. ¿Qué le gustará a la gente? ¿Qué te gustaría a ti? Pasa la noche soñando, se va al cielo un rato y viene. Mas el sol le va pintando los colores que no tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!